Ejercicio número 7 de ecuaciones de primer grado. Acá estamos con el problema. El perímetro de un rectángulo es 48 centímetros. La diferencia entre la base y la altura es de 4 centímetros. Calcule el área y da como respuesta la suma de sus cifras. Las alternativas. La resolución. Vamos a plantear. Me habla de un rectángulo como no conocemos. Sus dimensiones va a ser X y Y. Entonces me dice que el perímetro vale 48. Como es un rectángulo entonces el perímetro va a ser 2X más 2Y. A esto factorizamos 2 y el perímetro que vale 48. Simplificando X más Y es igual a 24. Aparte nos dan otro dato muy interesante que nos dice que es la diferencia de la base y la altura es 4. Acá está. X menos Y es igual a 4. Y formamos nuestros sistemas de ecuación. Acá está. Vamos a aplicar método de reducción. Eliminamos Y. X más X es 2X. Y la suma de estos dos números es 28. Dividido entre 2 es 14. Lo reemplazamos en cualquiera de los dos. Estamos reemplazando en el segundo. X menos Y es igual a 4. Donde X es igual a 14. Entonces resolviendo esto. Y es igual a 10. Entonces nos piden calcular el área. Acá está el área que es X por Y en este caso. 14 por 10. Que vendría a ser 140. Pero me piden calcular la suma de sus cifras. O sea en este caso. 1 más 4 más 0. Que vendría a ser 5. Alternativa correcta. B. 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 B.